Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del Diario Leraldo, y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. El impacto de la COVID-19 en las perspectivas económicas globales es devastador. Salvo contadas excepciones, todos los sectores están siendo sacudidos por los efectos de la pandemia, que golpea con especial fuerza al turismo, la actividad petrolera, las manufacturas e industrias aeronáutica y automotriz. Si hasta hace unas semanas los vientos de reapertura soplaban a favor de escenarios de recuperación, hoy los crecientes rebrotes pasan factura a los mercados internacionales y, según los analistas, revelan el agujero negro de esta muy profunda crisis. En Estados Unidos, donde el avance del virus sigue imparable, con más de 150 mil muertes confirmadas, la economía sufrió un golpe histórico y se desplomó un 32,9% en el segundo trimestre, provocando el mayor y más veloz retroceso del que se tiene registro desde 1947, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno empezó a publicar este dato. En otras palabras, el coronavirus tiró a la basura en pocos meses el crecimiento alcanzado durante los últimos cinco años, consecuencias de la pérdida de más de 40 millones de puestos de trabajo y el cierre de miles y miles de comercios y negocios en las primeras semanas de la crisis, lo que causó una caída del consumo del 35%. Tras semanas de inactividad en las que el gasto en servicios se redujo a mínimos, el país se empezó a poner en marcha desde finales de mayo en un intento por recobrar su pulso económico, pero los rebrotes frenaron las esperanzas de una rápida recuperación. Difícil de encajar y más aún en año electoral, por eso no es de extrañar que el señor Trump acaricie la idea de retrasar las elecciones presidenciales de noviembre, alegando sin mostrar una sola prueba un posible fraude en el voto por correo. Si en Estados Unidos llueve, en Europa no escampa. Alemania, la locomotora del viejo continente, registró un frenazo inesperado en su economía del 10,1% durante el segundo trimestre, un dato del que no hay antecedentes durante los últimos 50 años cuando se empezó a llevar a cabo esta medición allí. El desplome es masivo y afecta las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, la demanda interna y las inversiones. Mientras tanto, en España, el desempleo que se ubica ya en el 15,33% casi se triplica entre los jóvenes, con una tasa de 40,8, la más alta de los 27 países que integran el bloque comunitario, donde el promedio está en el 16,8%. El turismo, que se avizoraba como la gran esperanza para iniciar la recuperación económica, amenaza con colapso ante las nuevas restricciones impuestas a los viajeros extranjeros debido a los cerca de 500 rebrotes detectados allí. En América Latina, donde se prevé un desplome de 9,1%, su peor contracción económica desde hace más de un siglo, la crisis disparará el sufrimiento de los más vulnerables. Póngale la firma. Se estima que de 28 a 45 millones de personas caerían bajo la línea de la pobreza este mismo año y hasta 26 millones entrarían en la pobreza extrema. La gran diferencia es que mientras en Estados Unidos, republicanos y demócratas intentan acordar un plan de rescate y en la Unión Europea ya pactaron un fondo por 750 mil millones de euros para paliar los daños económicos de la COVID a los países latinoamericanos. Entre ellos a Colombia, ¿quién les va a lanzar un salvavidas que los ayude a superar esta coyuntura económica y social que podría convertirse en una terrible crisis alimentaria y humanitaria si no se adoptan acciones a tiempo? Controlar la pandemia es esencial para lograr la reactivación de la economía latinoamericana, el nuevo foco de contagios en todo el mundo. Sin salud, que es la prioridad en esta crisis, no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. Mientras se atiende la emergencia sanitaria, hay que complementar las políticas de salud justamente con las económicas, sociales y productivas. Entre las propuestas de los expertos se encuentran aumentar la inversión en salud pública, que en Colombia se ubica en 7,2 por ciento del PIB, haciendo énfasis claro en atención primaria y además mantener un ingreso básico de emergencia y un bono contra el hambre. La recesión del siglo, como muchos llaman ya a esta crisis, requieren medidas audaces en medio de esta incertidumbre en la que todo, todo está amarrado hoy a la evolución del virus, frente al que nadie puede bajar la guardia. Desde el Heraldo, seguimos en contacto.